¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Están listos? Es el momento de la parte 2 de su práctica Movimientos respiratorios. Fecha de entrega lunes 27 de abril de 2020 antes de las 20 horas. Este archivo pdf va a estar disponible en su curso de biología humana y el vídeo va a estar disponible en canal IPEF. Instrucciones. Construye tu modelo del sistema respiratorio siguiendo el procedimiento que escribiste en tu librete de biología humana en la parte 1 de la práctica. Si tuvieran alguna duda en este vídeo van a encontrar el paso a paso de cómo elaborar su modelo del sistema respiratorio. Sigan conmigo por favor el pdf que les explica lo que deben de entregar para su misión número 4. Aviso importante. Toma fotografías durante la elaboración de tu modelo del sistema respiratorio o graba todo tu procedimiento porque la evidencia de esta misión será un vídeo tutorial de la práctica. El paso número 2 es escribir en tu librete de biología humana después de las fuentes de consulta de la parte número 1 desarrollo de la práctica. Vas a escribir registro de datos y observaciones y a continuación vas a dibujar el esquema en tu libreta e identificar la estructura del sistema respiratorio que representa cada parte del modelo. Fíjate en el ejemplo. Guante o globo simula el diafragma en el aparato respiratorio. Ahora vas a escribir informe de la práctica, análisis e interpretación de resultados y las conclusiones. Análisis e interpretación de resultados. Utiliza tu modelo e interpreta la información contenida en la figura 1 para comprender la acción del diafragma sobre los movimientos respiratorios. La figura 1 es esta que está aquí arriba. En la figura 1 la inhalación está representada por la letra, ustedes deberán seleccionar A o B y la exhalación por la letra igual tienen que seleccionar una opción A o B. En las conclusiones van a volver al vídeo práctica de laboratorio en casa. Si fueron atentos en dicho vídeo les voy a explicar la acción del diafragma sobre los movimientos respiratorios y qué sucede con tus pulmones cuando inhalas y exhalas. Anota esas dos conclusiones en tu libreta. El paso 4 es elaborar un vídeo tutorial creativo, atractivo, dinámico, etc. Incluye el procedimiento y explica lo que ya tienes escrito en tu libreta, registro de datos y observaciones, análisis e interpretación de resultados y conclusiones. Vas a enviar tu tutorial al correo pearandapev.tor.edu.mx colocando en el asunto tu nombre completo, semestre y grupo. Ya casi terminas esta misión, pero ahora deberás ir a tu curso de Schoology de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Vas a abrir la carpeta Desarrollo de Proyectos, misión del 27 al 30 de abril y responder unas sencillas preguntas. Ahora sí, vamos a ver el paso a paso del procedimiento de cómo debes elaborar tu modelo del sistema respiratorio. Ahí también pon atención porque vas a encontrar las conclusiones que deberás escribir en tu libreta. Eso es todo chicos, que estén muy bien y por favor elaboren sus misiones. Muy bien chicos, para elaborar el modelo del sistema respiratorio necesitan una botella de plástico, unas tijeras, cinta, un popote, dos globos y un guante de látex o también puede ser otro globo, la tapa de la botella, necesitan hilo y silicón frío o caliente. Paso número uno, van a recortar la parte baja de la botella, en este caso yo ya la recorté. Paso número dos, corta tu popote en tres partes y forma una letra Y. Pega perfectamente con silicón las uniones de la Y. Casi de la Y. Paso número 3 Corta el extremo de los dos globos Introduce cada globo en el extremo que forma la V Y lo vas a atar perfectamente con el hilo o estambre Para que te quede de la siguiente manera Paso número 4 Realiza un orificio a la tapa de la botella Paso número 4 Introduce la estructura que creaste a través de la botella Y a su vez Introdúcela por el orificio de la tapa Que anteriormente habías creado Para que te quede de la siguiente forma Paso número 5 Asegura la tapa de la botella Llena con silicona o plastilina Los espacios que quedan entre el popote Y la tapa Para que solo entre aire Por el popote Procura que la botella quede hermética No, 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 no No, no, no No, no No Paso número 7 Coloca un globo que le cortaste su extremo o un guante de látex en la parte baja que habías cortado de tu botella Para que te quede de la siguiente manera De esta manera te debe quedar al final tu modelo del aparato respiratorio Asegura el guante o el globo que colocaste en esta parte perfectamente con cinta o con silicón Para que el aire solo pueda entrar por esta parte y se pueda expandir en este caso el guante o el globo que hace la función de diafragma Muy bien chicos, en este punto ya tienen elaborado su modelo del sistema respiratorio Ahora vamos a ejemplificar la inhalación La entrada del aire al organismo Durante la inhalación los músculos del diafragma se contraen Descienden y se curvan hacia abajo permitiendo el aumento en el volumen de los pulmones Lo que genera vacío y una disminución de la presión permitiendo que entre el aire Ahora vamos a hacer la exhalación que sería el movimiento contrario Durante la exhalación los músculos del diafragma se relajan Ascienden y regresan a su posición original comprimiendo así los pulmones Vean en este caso como están aquí comprimidos los pulmones que son los globitos Y disminuyendo su volumen En consecuencia la presión dentro de los pulmones aumenta permitiendo la salida del aire ¡Gracias! 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 ¡Gracias!